Hola, soy Mayón y hoy, viernes 29 de marzo de 2024, os traigo un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Os voy a contar cuál ha sido mi experimento durante año y medio que empezó en octubre del 2022 y ha llegado hasta nuestros días. Hoy presento los resultados de ese experimento y me gustaría que reflexionaréis sobre lo que os voy a contar. Hay el bulo, y ahora demostraremos que es un bulo, por el cual nuestros teléfonos móviles nos están escuchando todo el tiempo para ofrecernos, de manera de publicidad, intereses sobre algo que nosotros queramos. Por ejemplo, si estamos un grupo de amigos reunidos con todos nuestros teléfonos encima de la mesa y de repente, pongamos por caso, uno de ellos dice algo sobre el mercado inmobiliario, pues se supone que por arte de Birli Birloque, a partir de ese momento, todos los presentes en esa reunión vamos a recibir información y anuncios sobre el mercado inmobiliario. Bueno, eso os voy a decir primero por qué es difícil de creer. Estamos hablando de que hay millones, millones, literalmente, cientos de millones de equipos Android en el mundo. Solo Android. No entro ya a nivel de iPhone, etcétera, sino estamos hablando de miles de millones de equipos con Android. Y estamos entendiendo que eso está grabando 24 por 7 y que va a haber unos sistemas por ahí que van a estar procesando el audio 24 por 7 de miles de millones de personas. Ese sistema no existe. No existe tal capacidad de cómputo hoy por hoy. ¿Vale? Pero bueno, siguen insistiendo y que quede claro, nada de lo que yo diga aquí ni mi experimento te va a convencer a ti de que tu teléfono no te escucha. Os voy a hablar de cómo ha sido el experimento. Ya os digo que empezó el 1 de octubre de 2022 por el cual, en un momento dado, yo tuve que pensar algo que podría decir, ¿vale? Pero que, en general, sé que no necesitaría, con lo cual no iba a buscar nunca físicamente ni iba a teclear nunca físicamente. Quiero decir, por ejemplo, un coche, yo sí que sé que en algún momento iba a necesitar un coche. Con lo cual, yo iba a hacer alguna búsqueda sobre coches o iba activamente a mirar páginas de coches. Pues traté de pensar algo que, desde luego, yo no iba a mirar nunca. Y bueno, pues lógicamente, por mi físico, mi aspecto, mi modo vivendi, sabía que tenía que ser algo de deportes, relativo a deportes. Entonces, decidí un objeto en concreto que yo iba a hablar mucho de él. Iba a decir frases como deseo comprarme un... o cuánto cuesta un... etcétera, etcétera, con intención de provocar a las aplicaciones a que me ofrecieran esa información. Eso sí, norma número uno, jamás teclearía esa información, jamás buscaría esa información por escrito y, básicamente, jamás lo diría después de invocar a Google o invocar a Siri o invocar a Alexa. Si yo le digo, ok, huevón, para que no salte, ok, huevón, cuánto cuesta eso, pues lógicamente entiendo que Google ya sabe que estoy interesado en eso. Entonces, el objeto es que Google, Siri, Alexa, etcétera, no supieran que estaba interesado en eso más allá de lo que yo dijera con mi boca o de que otros en mi familia dijeran con la boca. En un momento en el que se supone que nuestros teléfonos, aplicaciones, etcétera, están escuchando. Mi casa, básicamente, es una casa de ciento o poco, ciento veinte menos, habitables serán ciento diez metros, ¿eh? Donde tengo varios altavoces de estos inteligentes de Google, uno en el despacho, otro en el dormitorio, otro grande en el salón y otro en el despacho de, vamos a ver, en el dormitorio de la niña. Y, bueno, quiere decir que si la teoría fuera cierta, todos esos altavoces están ahí a ver lo que captan. Además, somos seis personas y hay cinco teléfonos móviles. Todos tenemos teléfono móvil. Posteriormente vino la novia de mi hijo, que también tiene teléfono móvil, y todos tienen teléfono móvil, excepto mi niña menor, que, eso sí, utiliza a veces un tablet de Android, ¿vale? Entonces, absolutamente todos estamos metidos en el mundo Google, excepto mi sobrina, que a principios de este año, miento. Hacia finales del año pasado, se compró un iPhone, con lo cual también podemos meter ahí, si queremos que sea iPhone, ha estado escuchando y, de hecho, ha estado escuchando en momentos donde yo he hecho la broma. Bien, ¿cuál fue el objeto por el cual yo me decidí? Del mundo del deporte, que, ya os digo, del mundo del deporte no voy a buscar nunca nada, pero, en concreto, una cosa que siempre decía. Es, y ahora mismo lo voy a decir por primera vez en un podcast, con lo cual este podcast se mueve por Google, ahora ya considero el experimento terminado, pero, por si acaso, no lo voy a poner ni en el título, ni en los comentarios de este, la descripción de este podcast, es pelota de pilates, una pelota de pilates. Vosotros sabéis cómo son las pelotas de pilates, son unos balones grandes, ¿vale? Una pelota grande de goma, donde se sientan los practicantes de pilates, pues hacer glúteos y una serie de posiciones y, vamos, podéis, vosotros sí podéis buscar en Google una pelota de pilates. Me he pasado año y medio, año y medio, no un mes, no una semana, no cinco días, no. Año y medio que en mi casa se ha vuelto viral, se ha vuelto un meme, es decir, deseo una pelota de pilates. ¿Cuánto cuesta una pelota de pilates? ¿Cómo me gustaría comprar una pelota de pilates? ¿Cuánto estarán costando las pelotas de pilates? Eso era constante durante año y medio, hasta el punto de que mi mujer ya no soporta más que la pelota de pilates, donde mi hija se cachondea y hace la broma de pelota de pilates. ¿Y qué aplicaciones han estado escuchando eso dentro de los smartphones? Pues absolutamente todas. Pasando desde la de Amazon, que cuando yo abría Amazon para buscar algo que iba a comprar, estaba diciendo me gustaría una pelota de pilates, de modo que Amazon lo estaba escuchando. Hasta abril, que me di de baja del 2023, estamos hablando de más de seis meses, tenía Facebook. Cada vez que buscaba algo en Facebook o que estaba leyendo Facebook, decía lo de la pelota de pilates. Tenía Instagram también, y estaba diciendo también lo de la pelota de pilates, y ni en Facebook ni en Instagram aparecieron nunca cosas de pelotas de pilates. Es más, mi mujer por las noches está con su Facebook, que ella sigue dada de alta, y yo digo muchas veces lo de la pelota de pilates, a ver si ese Facebook de ella empieza a producir información sobre pelotas de pilates. No ha habido un solo anuncio, no ha habido un solo precio, no ha habido una sola información al respecto de las pelotas de pilates en año y medio que he estado gastando esta broma, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues ahí está, ¿no? No me han ofrecido pelotas de pilates. Y ya os digo que en mi casa, presuntamente, esos altavoces estarían escuchando todo el tiempo a ver si yo decía algo. Quiero una pelota de pilates, quiero una pelota. ¿Cuánto gustaría una pelota de pilates? Iba acercándose mi cumpleaños y decía, ojalá alguien me regalara una pelota de pilates, me gustaría tener una pelota de pilates. Todo el rato os puedo garantizar diciendo pelota de pilates. Y en ningún momento, ya os digo, trabajando con Amazon, con todas las aplicaciones de Google, soy una persona, los que me conocen lo saben, que utilizo todo el tiempo el dictado de Android. ¿Vale? Con lo cual asumo que me están escuchando el teléfono todo el tiempo. Y pese a eso, en ningún momento ha capturado ese necesito, quiero, cuánto cuesta, ese interés mío por las pelotas de pilates. En ningún momento. Ni, ya os digo, Facebook durante seis meses, Instagram durante seis meses, siete en realidad, Amazon durante el año y medio, las aplicaciones de Google durante un año y medio, la aplicación propia mía de pago de comercio, varias, la del BBV, la de todos, todas las aplicaciones que os podéis imaginar, ¿vale? Yo que sé, Amazon Music, la Amazon de fotos, aplicaciones, estoy mirando lo que tengo aquí, la de ClubBike, que es la del grupo Vips, la de mi empresa de supermercados, la de, yo que sé, todas las de Google, iVoox, yo que sé, tengo aquí de todo, LinkedIn, LinkedIn, también lo he usado, diciendo pelota de pilates, no ha pasado nada. Mubit, que lo uso para moverme por ahí, la de la Mutua, yo que sé, Quora, Reddit, cualquier aplicación que os imaginéis la tengo y la he estado utilizando, Sanitas, el Scouts Showtime, el Prime, Spotify, yo que sé, todas, todas las famosas, YouTube, por supuesto, YouTube Kid, YouTube Music, todas he estado diciendo, quiero una pelota de pilates, incluso Wallapop, Wallapop y mil anuncios, también he utilizado eso de, quiero una pelota de pilates, ¿dónde está la pelota de pilates? ¿Cuánto cuesta una pelota de pilates? En ningún momento, ni Amazon, ni Wallapop, ni YouTube, ni absolutamente nadie me ha ofrecido una pelota de pilates. Por Dios, quiero una pelota de pilates, no, no, no. Y hombre, digo yo, que en un año y medio, cosa que no ha sido fácil, fijaros que yo siempre era consciente de que en ningún momento tenía que buscar por la web una pelota de pilates, que en ningún momento tenía que utilizar la frase pelota de pilates, digamos, escrita, para que, o en un email, para que alguien lo leyera. O sea, todo ha sido verbal, porque era el objetivo, ver si las aplicaciones realmente me están escuchando y realmente saben qué es lo que deseo. ¿Y qué es lo que deseo? Una pelota de pilates. Pues no, señores, no. Entonces, por la parte, el experimento, que ya lo doy por finiquitado después de año y medio, por la parte de las aplicaciones, ¿me escuchan? Pues no parece, porque le he expresado más allá de toda duda razonable, que es lo que me interesa a mí son las pelotas de pilates. ¿Estamos? Y mi familia incluso lo ha dicho. Mi hija de 11 años anda diciendo lo de la pelota de pilates todo el rato. De broma. Y, bueno, pues es una especie de meme ya familiar. Y en ningún momento a nadie nos han ofrecido precios, colores, gustos y tamaños de las pelotas de pilates. Entonces, entre el motivo lógico, es decir, es imposible tratar el audio 24-7 de mil millones de teléfonos en ningún ordenador de este planeta. Y, por el hecho definitivo de que llevo un año y medio hablando de pelotas de pilates, es proceso con las aplicaciones abiertas, con mis altavoces en casa, cuatro altavoces en casa escuchándome, ningún momento, en ningún momento, nadie me ha ofrecido una pelota de pilates. Insisto, tú, que tienes una cosa hecha en vuestra cabeza y que a tu vecino dijo quiere un burro con alas y le ofreció Google un burro con alas y todo eso, ¿estás convencido de que tus aplicaciones te escuchan? Yo solo digo cuál ha sido mi caso. Mi caso es que he llevado año y medio, incluso pasando por varios meses donde tuve que aprender a andar y hablar porque me dio un infarto cerebral, llevo un año y medio hablando de pelotas de pilates para que las aplicaciones me escuchen decir eso y en ningún momento, Amazon, Wallapop, mil anuncios, mi aplicación del supermercado, todas las aplicaciones Instagram, Facebook, todas me han escuchado en algún momento decir con incierta existencia que quería una pelota de pilates y ninguna en ningún momento me ha mostrado ningún anuncio, no me ha dado ninguna información al respecto de las pelotas de pilates. Y hasta aquí mi experimento, insisto, de año y medio y bueno pues sacaré este podcast a la gente que me sigue insistiendo que las aplicaciones nos escuchan lo que decimos y bueno que si yo voy a hablar de pizzas con piña de repente me van a aparecer pizzas con piña por todos los anuncios del mundo mundial. Venga, hasta próximos capítulos. ¡Adiós!